seguimos con el esquema del capítulo 12 este capítulo se titula el desarrollo intelectual durante la adolescencia el pensamiento formal pues bueno vamos con la introducción a partir de los 11 años se produce un cambio importante en la mente infantil que permite diferenciar claramente entre las capacidades cognitivas de los niños y de los adolescentes es lo que se ha denominado el pensamiento formal estas adquisiciones implican de acuerdo con la teoría piagetiana que los niños poseen un nuevo tipo de capacidad intelectual que les permite manipular la realidad de forma abstracta y simbólica durante la adolescencia se producen una serie de cambios cerebrales relacionados con las funciones ejecutivas que subyacen a la flexibilidad y eficacia que requiere el pensamiento formal el pensamiento formal requiere flexibilidad y eficacia muy importante aquí las funciones ejecutivas venga pues ahora entramos ya el primer punto principal los orígenes del pensamiento formal y vamos a hablar de la tarea del péndulo la ejecución de los niños y adolescentes en esta tarea pone de manifiesto la evolución del pensamiento infantil para resolver este tipo de problemas así como la ejecución característica de los niños en cada etapa del desarrollo su análisis indica que la capacidad para combinar factores y disociarlos sólo aparece con el pensamiento formal pasamos del pensamiento concreto al pensamiento formal vale durante el periodo de las operaciones concretas que era el periodo anterior el pensamiento de las niñas se caracteriza porque se va estructurando la realidad por campos de conocimiento de manera independiente lo que permite el logro de cierto equilibrio para cada uno de esos campos de conocimientos pero aparecen desfases interdominio por lo tanto los niños experimentan dificultades cuando intentan coordinar el conocimiento proveniente de campos de conocimiento distintos vale eso es una limitación de las operaciones concretas es difícil vale los niños experimentan dificultades cuando intentan coordinar el conocimiento proveniente de campos de conocimiento distintos al principio la estrategia adoptada por los niños es ignorar estas anomalías pero poco a poco a medida que las contradicciones de la experiencia se van imponiendo se crea un desequilibrio que conduce a la aparición de las operaciones formales vale gracias a ese desequilibrio aparecen ya las operaciones formales bien tres las características del pensamiento formal súper importante características funcionales lo real es un subconjunto de lo posible esto es vamos pregunta examen casi sí o sí pensamiento formal lo real es un subconjunto de lo posible el pensamiento formal se caracteriza a diferencia del concreto porque se dirige hacia lo posible no sólo hacia lo real tiene carácter hipotético deductivo vale el pensamiento formal se caracteriza por su capacidad para formular y comprobar empíricamente hipótesis enunciadas sobre la realidad tiene carácter proposicional el razonamiento se realiza a partir de enunciados verbales hipotéticos no directamente sobre la realidad vale es hipotético estos enunciados se enuncian en forma de proposiciones de ahí el carácter proposicional vale hay pensamiento de segundo orden no se razona directamente sobre la realidad sino sobre las proposiciones que se enuncian para describir esa realidad vale aparece la lógica proposicional que permite la aplicación de determinadas proposiciones lógicas como conjunciones disyunciones condicionales etcétera al conjunto de proposiciones verbales que describen la realidad tiene naturaleza combinatoria vale el pensamiento formal dota a los sujetos de la capacidad de buscar la solución a determinados problemas mediante la construcción de un conjunto de posibilidades que incluyan todas las combinaciones posibles de las variables presuntamente implicadas bien por supuesto revisiones y críticas vale a la teoría piagetiana sobre el pensamiento formal pues venga la revisión de piaget en 1970 retraso de la edad de adquisición del pensamiento formal limitación de su nivel de generalidad propone que factores como las aptitudes de los sujetos y el medio sociocultural pueden influir en la pared en la aparición de las operaciones formales críticas y alternativas a la teoría piagetiana sobre el pensamiento formal está claro que si hay una crítica se va a proponer una alternativa vale existe un cambio evolutivo real con la llegada de la adolescencia pese a las críticas esgrimidas desde distintas posiciones teóricas parece que si se da un cambio evolutivo real o sea vamos a criticar a piaget pero vamos a aceptar que si se da un cambio evolutivo real otra pregunta los cambios que se producen son cualitativos y estructurales los resultados de los estudios de replicación no permiten verificar la hipótesis del cambio estructural que sostiene la teoría piagetiana o sea piaget nos decía que sí que había cambios cualitativos y estructurales pero los estudios de replicación no tienen tan claro lo de los cambios estructurales vale lo que sí nos dice es sin embargo los datos obtenidos si son compatibles con versiones del pensamiento formal menos exigentes como las sostenidas por los neopiagetianos otra pregunta aquí es posible explicar los problemas de generalidad y consistencia de la ejecución en tareas formales estos problemas podrían explicarse aludiendo a la influencia de factores exógenos como la influencia del conocimiento la familiaridad de las tareas y endógenos como el carácter no adaptativo del pensamiento formal y aquí unas preguntas para cambiar un poquito la monotonía de escuchar a una persona cuando hablamos del pensamiento formal por características estructurales entendemos que son la descripción en lenguaje lógico-matemático de la organización subyacente del comportamiento intelectual en este estadio siguiente pregunta ¿qué conjunto de rasgos caracteriza de forma más precisa el pensamiento postformal? pensamiento postformal el postformal permite ir más allá de la lógica integrar diversas perspectivas e incluir aspectos subjetivos y personales siguiente pregunta según la teoría de Piaget la característica funcional más importante del periodo formal de la que se pueden derivar las restantes es es el hecho de que lo real es un subconjunto de lo posible bien pues ahora vamos a ver los objetivos para ver qué nos pueden preguntar de este tema venga objetivo número uno diferenciar entre pensamiento concreto y pensamiento formal nos pueden preguntar las diferencias dos describir los rasgos evolutivos principales en el desarrollo de la resolución del problema del péndulo 3. explicar cómo las operaciones formales se construyen a partir de las operaciones concretas 4. comprender y explicar las características funcionales del pensamiento operatorio formal 5. comprender y describir los rasgos principales de la revisión de Piaget sobre el pensamiento formal 6. describir los estudios principales que muestran los problemas de consistencia y generalidad en el pensamiento formal 7. comprender la validez y los límites de la teoría Piagetiana sobre el pensamiento formal ¿vale? pues de ahí podemos sacar alguna pregunta y ya lo dejamos aquí en el capítulo 13 que ya cambia radicalmente el tema y en el capítulo 13 veremos el desarrollo cognitivo en la edad adulta y el envejecimiento o sea ya la adolescencia se terminó ¿vale? bueno pues aquí seguimos chicos